La química farmacéutica bióloga María del Carmen Peñalosa funda en la región de Tierra Caliente en Ciudad Altamirano el Laboratorio de Diagnósticos Clínicos del Sur. Desde entonces, con empeño y una trayectoria ascendente basada en el servicio y la tecnología con sentido humano un equipo de expertos tiene la responsabilidad de custodiar la salud de la comunidad calentana a través de laboratorios del sur. Nuestra misión Somos profesionales del diagnóstico clínico con identidad propia y reconocimiento social. Trabajamos con calidez humana y responsabilidad, siempre motivados por el amor a nuestra tierra. En Laboratorios del Sur ofrecemos la más alta tecnología de punta, técnicas de vanguardia y el conocimiento permanentemente actualizado y aplicado en nuestros diagnósticos al servicio de la salud. Nuestra visión Constituirnos como una empresa ampliamente reconocida por nuestra exactitud, servicio, innovación y calidad. En los años 2012 y 2013, Laboratorios del Sur recibe el galardón Rey Pacal por calificar dentro de los 2.900 mejores laboratorios del país y por la excelencia en calidad analítica. Somos el único laboratorio de la región certificado en ISO 9001-2008. Trabajamos los 365 días del año. Hoy somos más de 40 trabajadores y utilizando la más avanzada tecnología, nos preparamos para atenderte de la manera que te mereces. Pensando en nuestros clientes y en el crecimiento de nuestra empresa, ahora contamos con estudios de gabinete, rayos X, ultrasonido y mastografía. Nuestra meta es seguir cuidando el bienestar de la sociedad calentana, donde con la misma confianza, una nueva generación de laboratorios del sur asumirá el reto de atender eficazmente a las necesidades de los nuevos tiempos. ¡Suscríbete al canal!